¿Qué es lo que es mi gente? Soy yo, Kala San, la música bacana y yo tengo un publicanazo. Bueno, ahora mismo yo lo voy a subir, le voy a enseñar una parte de lo que acaba de subir Yailin, la más viral en su historia, donde ella se burla de Anuel AA, porque para que todo el mundo que no sabe, Anuel AA se divorció de ella, todos los poderes, y la dejó sin acto. Luego que la detuve ahí en las redes sociales, ella mismo lo dijo, que ya él se la quitó todo, todo. So, no voy a hablar mucho, llegar al video. Ya que tuviste ese video, mi gente, ¿qué es lo que tú crees de esta vaina? Déjame un comentario allá abajo, tú me entiendes lo que tú piensas, lo que hizo Yailin, que tú crees que eso fue muy bajo, tú crees que sí estaba bien la venganza. Y déjame un like, ya tú sabes, esto fui yo, Kala San, el del norte.